Música Empezó como un hobby por pedido de Kinoi es mi socio, que es primo y de su hermano, un poco ¿Cómo es esto de hacer cerveza? ¿Cómo es hacer cerveza? ¿Vamos a hacer cerveza? Si bien el proceso tecnológico lo tenía aprendido de la facultad, no es a veces fácil llevarlo a la práctica cuando uno no se dedica a la docencia ni nada de eso. Por lo tanto me pareció muy interesante ir a hacer un curso práctico donde se podría ver de manera sencilla cómo es la elaboración. Se empezó a probar para los amigos y cuando empezaron a pedir la segunda botella ya tuvimos que ver que hay que empezar a cobrarlo porque si no no es forma de sostener el emprendimiento. Y ahí arrancamos con la comercialización y viendo que podía ser un interesante negocio. Egresé en el 2006 de la Facultad de Ciencias de Alimentación y me fui a trabajar a Neuquén. Como en la Facultad habíamos hecho cerveza alguna vez, se me acordó y compré los equipos y empecé a fabricar mi propia cerveza. Y empecé a vender en mi propia cervecería, en mis propios bares. Allá empezó mucho más temprano que acá, que en la zona litoral. Estoy estudiando Ingeniería en Alimentos acá en la Facultad de Ciencias de Alimentación. La aventura con la elaboración de cerveza empezó más que nada en un curso que surgió acá en la Facultad de Capacitación y Elaboración de Cerveza Artesanal, que lo hacían uno precisamente alumnos avanzados en la carrera. Uno puede utilizar muchas de las herramientas que encontró en la Facultad. No solamente en la parte química, en la parte de fermentación, sino también en la parte de comercialización, en la parte de armar un buen layout de la planta, el equipamiento, modificar el equipamiento, ir adaptando cosas. Hacemos la etapa de producción y luego tenemos que vender y también administrarnos muy bien. Bien, entonces pasamos por todas las etapas y es como una preparación para lo que se nos viene después. A mí principalmente, por lo menos, me gustaría ser mi propio jefe en algún momento. Y te va capacitando. Además, no trabajás solo. No podés hacer cerveza solo. Es un embole y es mucho trabajo. Aprendés a trabajar mucho en equipo, relacionarte con gente que capaz está en otro nivel que vos, un poco más abajo o un poco más arriba y hay que saber tratar a las personas. Y es un buen entrenamiento. La parte que a mí me gustó mucho es la parte un poco del marketing. Porque nosotros, ingenieros en alimentos, estamos un poco atrás de lo que es. Nosotros producimos, pero la parte de venta, de contabilidad, no la tenemos muy vista. Y acá es como que lo entrené un poco. Me estoy asesorando con los profesores que tengo acá. Me interiorizo y busco yo información para hacer nuevos estilos o algo de eso. Cuando vienen los chicos de la secundaria, yo como que me quedé encargado en explicar esas partes de la planta piloto. Y me vieron ahí en algunas entrevistas en Canal 2, el Mati de la cerveza. Le llama un poco más la atención, capaz que antes que ver dulce leche. Pero bueno, siempre piden para probar, pero no podemos por cuestiones de edad. Pero sí, es algo que les llama la atención a los chicos cuando ven. Y les interesa mucho cuando les mostramos la planta y les explicamos el proceso detenidamente. Paren en la oreja y es como que te prestan atención. Se dio un fenómeno que es a partir de... Bueno, nosotros arrancamos hace unos tres años, casi cuatro. Y en el mismo tiempo, un poco tardíamente con respecto a la movida cervecera a nivel nacional, se empezó a desarrollar una movida cervecera acá en Concordia. Por un lado, por estos mismos cursos que yo te comento, que nucleaban bastante gente. Y por otro lado, también la facultad. Y algunos cursos para quienes deseen emprender, más allá de que no sean profesionales. Y bueno, todos estos factores dieron para que haya una cantidad de unos 15 cerveceros aproximadamente, que estamos nucleados. Con el tiempo nos fuimos nucleando en lo que es la Cámara de Cerveceros de Concordia. Este nucleamiento tuvimos que buscar un apoyo legal. El apoyo legal lo encontramos en el Centro de Comercio y Industria de Servicios de Concordia. A partir de ahí empezamos gestiones, tanto con autoridades provinciales sanitarias, con el ICAP, Instituto de Control de Bromatología de Alimentos, con la Municipalidad de Concordia y también el área de Bromatología. Y bueno, así hemos llegado a hacer una fiesta invernal el 17 de agosto, con mucho éxito, la verdad. Muy por encima de las expectativas. Hay reuniones periódicas con los cerveceros. Nos pasamos materia prima, compramos materia prima en común, para abaratar un poco los costos de los fletes. Eso me gustó mucho acá en Concordia y vamos como creciendo a la par todos. El que hace 500 litros avanza con 600, el que hace 1000, entonces vamos todos a la par. Y está bueno porque nos apoyamos todo con todos. Hay una relación, un intercambio permanente. Así que es un mundo muy solidario, eso es lo que tiene de bueno, que trata de integrar a la gente, no de armar un negocio y que sea mío y que piso al lado, como es en otras áreas del comercio sobre todo. Acá hay otro tipo de espíritu, lo cual está muy bueno también. Y de compartir también el conocimiento, que es lo más importante. El intercambio es tremendo. Hay gente que es profesional, que está en la cámara, que son ingenieros y hay gente que no, que son de oficio nomás, de cerveceros, que le encanta servirla y nos pasamos información. Sobre todo lo que es la parte más de frío y tecnología, que es lo que más afecta a la cerveza. Cómo va a ser un buen chiller, cómo va a ser un método de conservación mejor. Después cada uno le pone su ingrediente. Sí hay que mejorar siempre el producto, calidad. Eso es lo que nos ponemos mucho en la mente la cámara cervecera, de que no acepte un cliente una cerveza mala, que eso sí te puede perjudicar. Dice, no, yo tomé el otro día, me cayó mal. Bueno, eso es lo que tratamos nosotros con la cámara, de ayudarnos todos con todo. Es un alimento, si bien no lo consumen los niños, si lo consume la gente adulta, pero bueno, tiene todos los riesgos de cualquier tipo de alimento y por lo tanto hay que asegurar su calidad. Y digamos, en esta facultad lo que nos enseñaron primeramente es eso. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos comprando levadura alemanas, inglesas, americanas y argentinas no hay. O sea, no hay un desarrollo de levadura y son sumamente caras. Y estamos haciendo cerveza que le gusta a ellos, porque es en definitiva un desarrollo de ellos. Entonces sería igual con la facultad poder desarrollar levaduras propias y se puede hacer ese trabajo como integrado entre cámaras cervecero y la Facultad de Ciencias de Alimentación en el desarrollo de levaduras propias de Argentina.